Buenos días chicos, aquí estamos, ¿os acordáis de esta perrita? Estuvo aquí hace un tiempo para la iniciación y su propietario me llamó hace unos 20 días que, bueno, pues que estaba muy contento con el trabajo de iniciación y demás pero que veía que la perrita no hacía el patrón, que no se enteraba de nada Entonces, como perdí la oportunidad de enseñaros, por ya sabéis, por lo torpe que soy Cómo acabó el patrón que hicimos con el perrito blanco En este caso, ya tenemos a esta perrita metida en patrón, en patrón natural ¿Vale? Y nada, simplemente para que veáis después de 20 días de trabajo Cómo la perrita, una perrita que no patroneaba porque no se enteraba Ya sabéis, hemos trabajado el patrón natural Cómo, bueno, pues ya está lista para que se la lleve su propietario Con un perfecto patrón a todos los niveles Bueno, pues vamos a ello ¡Vale! ¡Vale chica! ¡Venga chica! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ahí, ahí, 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 ahí ¡Shhh! ¡Muy bien! Ya hemos soltado por aquí una codorniz Y ahí lo tenéis ¿Vale? En cuanto que ve a un perro muestra Aparece el patrón De acuerdo Vamos a hacer volar La codorniz Ahí está Vamos a ver si conseguimos ¡Yes! Poné otra codorniz para que veáis Para que podáis ver Otro patrón Con más distancia ¿Vale? Vamos a ver si lo conseguimos Aquí tenemos Bueno, aquí tenemos a Jesse Y la otra perrita no ha aparecido Está por allá Dando vueltas Vamos a ver si hacemos una buena toma ¡Quieta, Jess! Para que veáis ¡Quieta, Jess! Para que veáis Cuando vea la perrita A Jesse Lo que hablábamos del patrón Ahí llega la perra Ha mirado Y allí la tenéis Bueno, pues Ahí tenéis el resultado Del trabajo del patrón natural ¡Venga! ¡Nos vemos!